Soy su servidor Cristian Martinoli, aquí me acompaña Luisito García. Le saludamos el señor Martinoli, mi chavo por supuesto, y el doctor García. Este partido parece que va a ser fenomenal, esperemos que ninguno de los dos equipos se nos caiga. Ahora veamos la alineación de ambos equipos. Bien, pues dinos qué estás pensando durante estos minutos previos al comienzo del encuentro. No es a usted señor Martinoli porque a veces parece que tiene usted a tol en las venas, pero a mí se me cuesten las habas por ver la combinación de jugadores en ambos equipos. El día de hoy la batalla en el medio campo va a ser importantísima. Comienza el encuentro, duelo de titanes. Entrada antirreglamentaria, el árbitro indica tiro libre. ¡Qué bien cortó en el balón! La desliza a través de la defensiva. Era para más y perdieron el balón. Borja. Se vienen por la lateral. Gran pelota. Y cabe... El balón está dentro del arco. Ya van ganando uno por cero. El centro fue exacto y la ejecución perfecta. Se movió en el momento justo para dar el cabezazo. La prendió muy bien. Se pusieron en ventaja bien rápido. Ya marcado en el primer gol. Es el momento justo de ir por el otro. Centro el área. La actuación está dejando que desear mucho en esta última jugada. La juega y filtra el balón. Enorme cabezazo. No la pudo clavar de cabeza. Llegó bien al balón, pero el resto para el olvido. Valdés. No han logrado entrar en esta defensa tan organizada. Tienen que frenar el ataque en ese sector. Buscar otra posibilidad. Apoyarse. Y a ver si lastima. Para el ataque. La toma de aire. Esa pelota se fue por el palo derecho. Está bien. Hay que reconocerle el intento. Pero el remate. El remate tuvo que haber sido mucho más. Borja. El centro del campo está sumamente congestionado. Intentó un pase raso al espacio. El compañero le debe estar recordando hasta sus ancestros. Estaba totalmente solo. ¡Qué buena bola! Consigue enforzar un saque de esquina. ¡Qué buena bola! ¡Le pegó como viene! ¡15 minutos de la primera parte! ¡Qué buena bola! Quieren adelantarse. ¡Qué buena oportunidad tienen! Entró totalmente a destiempo. Es tiro libre. Y eso es amarilla clarísima. Señor García no puede entrar de esa forma. Está un poco lejos, pero uno nunca sabe. Puede que salga algo bueno. ¡Allá va la bola! ¡Qué cabezazo bestial! ¡Cabezazo efímero que tuvieron! ¡Ya lo tiene! ¡Ha sido un despeje largo! ¡Abre la defensa con este pase al hueco! Borja. ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Ojo con esta! Esa que demanda a su favor en zona peligrosa. Y ahora, ¡ahora tienen que regresar! ¡David Valencia! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! No logran encontrar su momento ni la posición frente a portería. Borja. ¡Queda claro que así no era la jugada! ¡Una muy buena demostración de pases cortos! ¡Se volvió loco! ¡Casi lo mata! ¡Es tiro libre! ¡Sí! El árbitro se lleva la mano al bolsillo y le saca la varilla por esta violenta falta. y aquí viene el centro. ¡Y aquí viene el centro! Otra buena jugada pero sin ningún resultado Y ahora pasa del ataque Les cortó una gran oportunidad La juega y filtra el balón Cerca del palo derecho pero no pasó nada Desde luego demostró tener un buen ojo para el gol Tuve un control satisfactorio pero le faltó precisión al final Va directo al arco Saca del centro David Valencia Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad ¡Ojo! La gran habilidad favorece la posición de la pelota Necesita pasarlo hacia el frente Centro al medio Ya tiene el balón el guardameta No logran encontrar su momento ni la posición frente a portería Abre la defensa con este pase al hueco ¡Qué bien rechazaron la pelota! Otra buena jugada pero sin ningún resultado La desliza a través de la defensiva Han perdido el esférico Otra buena jugada Otra buena jugada pero sin ningún resultado Borja Soporta la candela y sigue ¡Qué lindo espectáculo de pases! David Valencia David Valencia David Valencia Intenta un pase raso al espacio Despeja con la cabeza Quieren entrar ¡Qué buena bola la han colocado! Centro lanzante El defensa ha estado bien desviando el centro ¡Habrá córner! ¡Pega un centro! Solo un gol de ventaja y nos quedan 5 minutos hasta que acabe la primera parte ¡Esto es un placer absoluto! David Valencia La lanza por arriba ¡La cruz al centro! ¡Cabezazo tremendo! Cortó el balón Muy bien rechazado ¡Qué gran ocasión pueden hacer! ¡No! ¡Esa pelota no va a pasar! Pase largo hacia el frente Les cortaron el ataque Aquí tiene una enorme posibilidad Conduce pegado a la banda Con posibilidad de enviar el balón al área ¡Cabezazo! ¡Gran pelota! Y aquí se terminan los primeros 45 minutos Lo importante no es la cantidad de ocasiones que puedas crear Sino las que puedas evitar En un partido tan poco abierto Este hombre dio su oportunidad y la aprovechó La diferencia solamente es de un gol Así que el segundo tiempo puede ser magnífico Sé el dueño de tu corazón Tremendo biberón No le hagas caso a lo que él te diga no Que conmigo tú te vas Me tienes que ir y no encuentro la razón Se va a tener que acostumbrar No le hagas caso a lo que él te diga no Se lleva mucho de la gente Yo no soy ningún delincuente Él sabe que no El viejo tuyo me tiene guillado Todos los pasos me los tiene vigilado Tú lo ves siempre con un meneo Y después montándote veneno Y yo no quiero que te quille conmigo Mami, yo sé que él es tu pai Lo que pasa es que me tiene en tu sobra Y yo tengo que montarte la rai No le hagas caso a lo que él te diga no Que conmigo tú te vas Me tienes que ir y no encuentro la razón Se va a tener que acostumbrar No le hagas caso a lo que él te diga no Ha arrancado el complemento Y tienen la ventaja Deben cerrar el partido El balón va hacia el otro lado La juega hacia el otro lado Interceptaron el balón Eso es peligrosísimo Necesita pasarlo hacia el frente Corta en el pase No logran encontrar su momento Ni la posición frente a portería Valdés Para el ataque Grandiosa pelota Impresionante disparo Estaba en fuera de lugar Y los defensas contra ellos Habrán sentido el alivio Al saberlo Recorre la banda Va a llegar a la línea de fondo A ver si puede hacer un buen centro Quieren adelantarse El árbitro concedió tiro libre Alguien tiene que acercarse Para apoyar a este pobre hombre Todos están esperando el pelotazo Y lo dejan solo en la zona En vez de jugar en equipo El balón por afuera Cambia y la banda al centro Saque de esquina La defensa necesita mejorar De gran centro ¡Cierraso descomunal! ¡Uy! Por poco mete en la pelota Señoras, señores Grandísimo disparo Pero nunca logró entrar Otra vez este muchacho Nos deja muy en claro Lo que puede hacer dentro de la cancha Sin duda tiene un talento especial Alguien que por sí solo Puede definir el resultado de un partido Es por abajo Despejan la pelota El balón El balón va hacia el frente Sonó el siluato El juez de línea Levantó la bandera Estaba en posición inadecuada Estaba demasiado ansioso Pero la idea no era mala Será de manos El técnico está por hacer un cambio Ahora tira el centro Desde el rincón de la cancha Vienen a cobrar Y la mete ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! Han ampliado la ventaja A dos volex El centro fue preciso Y el cabezazo Magnífico Hay que observar Cómo los jugadores Atacan la pelota La defensiva No sabía Quién seguir El encuentro está a dos a cero Uno por cero Es una diferencia escasa El segundo gol Les dio muchísima confianza Hemos llegado a la hora de partido Quieren entrar Ese es un pase peligroso Ahora buscan meter el balón Forzaron el saque Cerca de la zona de peligro El equipo hace otro cambio Ya lo tiene Van al ataque Abre la defensa Con este pase al hueco Valdez La juega y filtra el balón Ese fue un excelente pase A profundidad Después de recibir Semejante pase Debe tener ganas De llorar Por haberla fallado Y aquí viene el centro Aquí no pasa nada No logran encontrar Su momento Ni la posición Frente a portería Esa es una falta Muy clara Habrá tiro libre Va el centro No, no logró obtener La distancia que quería Hay que tener mucho cuidado Con los pases En esta zona Puede venir un error Se pierde la bocha Y te llamaba Se meten en problemas Ya lo tiene No intentó ir por el balón Habrá tiro libre Y la pasa Sacan la pelota Borja No Esa no va a llegar A destino Llegamos a los últimos 15 minutos Del partido Borja Tienen la pelota Que gran oportunidad Que tiene Nadie se acercó Para apoyarlo Y la jugada Al final del día No sirvió para nada Borja Puede pegarle Desde ahí La desliza A través de la defensiva Forzaron Un saque de banda Centro por abajo Increíble falla Están haciendo Todo lo posible Para regresar Al partido Pero penosamente No encuentran Los resultados Intenta un pase Raso al espacio Será saque de arco Saque de meta Buena pelota Pero nadie llegó Necesita pasarlo Hacia el frente Está habilitado Está habilitado Gran centro Sufren pero sacaron La pelota Tiro de esquina Tremendo centro La agarró De aire Acá está El arquero Necesitan Toda la suerte Del mundo Quizá estos pases Tan largos Es lo que les Hacía falta Pelotazo Hacia adelante Y lo interceptaron Oportunidad real A donde enviaron El balón Estamos en los últimos Cinco minutos De juego Salió Y es saque lateral Juega la pelota Y avanza Hacia la línea De meta Ganó Un tiro de esquina Sobre el final Del partido Este fue demasiado largo Intenta ver Qué opciones tiene Han perdido el balón Cuidado Porque la pueden hacer Quizá sea la última Oportunidad para ellos Saca del peligro Realmente lo están presionando Mucho en el área No lo dejan pasar Y este pobre hombre No encuentra a nadie Con quien jugar Y asociarse Pases muy bien logrados Cómo los van a aprovechar Ahora Se terminó Se terminó el partido Espléndida victoria Después de una gran actuación De todos los jugadores Hoy todo le salió Y al final Obtuvieron el resultado deseado Cerramos la transmisión En esta noche A nombre del Mequetrefe Este que tengo al lado El señor García Y Martinoli Gracias por su preferencia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!